Hexatlón México, titanes contra héroes. En el capítulo anterior, hubo polémica. Tal y como dijimos, los supuestos spoilers no siempre se cumplen. Típico que si no se cumple, recurre a decir que lo volvieron a grabar. En este canal, si demostramos lo que decimos, y explicamos todo por más complicado que sea. En el capítulo 28, tuvieron la competencia por la medalla transferible, en el circuito de los tubos. El tiro final, fue el de Lino. Ganó Mati. Después jugaron por la fortaleza, en el circuito de la mina. Rosique anunció al nuevo refuerzo del equipo rojo de titanes. Fue Adrián Medrano. De la tercera temporada. Pues en su temporada, no pudo destacar tanto por haber llegado mucho después. Aún así, no fue tan malo. Pero es de entenderse, que no meterán a atletas más fuertes. Y buscan que haya más competencia. Adrián logró dar su punto. El tiro final, fue de encestar pelotas en una canasta que cambiaba de lugar. El equipo azul dominó la competencia. Estuvieron arriba en el marcador todo el tiempo. Pues fueron motivados con videos de la gente en su apoyo. Hasta después de hacer su punto. Los videos para los rojos fueron menos. Ana Lago chocó con Jennifer. Y cayó al suelo. Aunque se pudo levantar, Ana perdió el punto, y se quedó en el suelo. Fue atendida por el doctor del hexatlón. Al parecer, el golpe no pasó a mayores. Y después Ana ya estaba en las gradas. Y ganó el equipo. El equipo azul, hizo un festejo con un baile. Idéntico a lo digo yo. De Adal Ramones. De su antiguo programa Otro Rollo. Ahora conductor de Don no lo hagas. Esto podría parecer algo burlón. El que ganó la mejor habitación de la fortaleza, fue Yusef Farah. En el próximo capítulo. Tendrán un juego en el circuito del tobogán. Pero será con una modalidad, nunca antes viste en hexatlón. Es de relevo quíntuple. Pues veamos cómo es. Se ve que Valeria Carranza, se azota. Se ve fuerte su caída. Esperemos que no le pase nada. Tal vez se levanta y sigue el circuito. Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!